Sí, bueno, vimos las declaraciones que dio la vicepresidenta encargada o responsable precisamente del Gabinete de Salud de la República Dominicana y de que realmente había varias cepas en el país. No especificó que yo sepa de las cepas, cinco cepas. Este virus es muy mutante, puede crear variantes. Lo que sí que de esas cepas que mencionaron, hay dos cepas que fueron investigadas por el Instituto de Medicina Tropical de la Universidad UNIVE, que la detectaron aquí, que es de las que podemos hablar, que son de la cepa brasileña y la británica. La primera cepa, la británica del Reino Unido, que planteamos en aquella ocasión que había una probabilidad de que pudiera ser una de las causas del incremento del número de casos en la República Dominicana y también de fallecidos. Es decir, que esas dos cepas, por lo menos, más la cepa tradicional, con esas son tres que están circulando en la República Dominicana. No conocemos en detalle las otras cepas. Esas cepas que la británica y la brasileña, que ya se conoce, que circulan en el país, ¿son más letales, son más peligrosas, se quieren más cuidados, justamente ahora en que la población mantiene como la guardia baja, pero con el plan de vacunación, se quieren un año en pandemia y se han hartado? Bueno, los estudios que se han hecho precisamente en el Reino Unido y en Brasil han demostrado que son cepas más contagiosas. Ellos lo han dicho así y han dicho que los estudios que han realizado han demostrado que tienen una tasa de contagio de un 70% mayor que la cepa tradicional. Es decir, eso ha sido incluso dicho, ha sido enunciado por ellos. De manera que si son esas cepas, hay que pensar que precisamente son cepas más contagiosas y que obviamente van a incidir en la mortalidad, indiscutiblemente que sí. ¿Se va a mejorar la salud sanitaria? ¿Se va a entrar en contacto? ¿Qué recomendaría? ¿Qué recomienda usted como infectólogo en cuanto a las medidas, principalmente en el sector turístico? Mantener las mismas medidas que se han adoptado hasta ahora, de uso de mascarilla, distanciamiento y lavado de manos, eso es básico. Pero sobre todo, la medida más importante es la vacunación. La vacuna, hay estudios que han reportado que esas vacunas protegen contra esas cepas, incluso hablan hasta de porcentaje, de más del 60% de los casos, lo cual es muy importante. Además de decirle que solamente va a ser la vacuna, lo único que nos va a librar de que surjan nuevas cepas. Además, si todo el mundo se vacuna, es muy probable que surjan menos cepas, porque el gran peligro actualmente es el surgimiento de nuevas cepas y de que aparezca una cepa resistente a la vacuna, que la vacuna no nos proteja. Y eso, por eso es que hay que avanzar rápidamente en la vacunación de la población para frenar este virus, porque mientras más se multiplica, más cambios puede tener y mayor probabilidad de que aparezca una cepa nueva, distinta a la que ahora tenemos. Mire, en este momento hay una relación de medidas bastante amplia. La gente tiene básicamente hasta las 12 de la noche, que es el día entero. Los días de semana, los días de semana hasta las 10. Ahora que hay 5 variantes que son más contagiosas, usted como especialista, ¿qué recomendaciones le haría a la población? ¿Habría que volver tal vez a medidas más restrictivas en algunos lugares donde se han determinado los restanjes a cepas? Hasta ahora no creo que sea necesario. Lo único es que tenemos que mantener el uso de mascarilla, el distanciamiento y el lavado de la mano. Yo creo que había que flexibilizar, porque así ya la gente se siente un poquito más cómoda. Sobre todo en el tránsito en la ciudad, cuando va de regreso a los trabajos, se producían esos grandes taponamientos. Y estamos en una situación no tan grave. Yo creo que hay 5 variantes diferentes de coronavirus en el país. ¿Tú sabías eso? No sabía eso, no. ¿No lo habías escuchado, que hay cepas diferentes de COVID? No, no lo había escuchado. Lo escuché ahora, por vía suya, ahora mismo. ¿Tú le estás dando seguimiento a los boletines de salud pública y a las informaciones de la pandemia? No, no he estado comunicado con eso. ¿Y por qué? Bueno, no veo mucha televisión y eso. ¿No entiendes? Me he preocupado en otras cosas. ¿Y tú te estás cuidando todavía? Claro, sí. ¿Qué estás haciendo? Puriéndome la mascarilla. Me lavo la mano de vez en cuando, cuando tengo tiempo y eso. ¿Dame su nombre? Luis Severino. Buenas tardes. Yo me voy a hacer la prueba porque tengo que entrar a un empleo, entonces esos son los requisitos que solicita el empleador para poder ingresar al trabajo. ¿Cómo no crees eso? Antes la fila daban cuenta, pero ahora hay menos gente. Ahora hay menos gente. ¿Yo la dejé decir una cosa? Llegaste y te atendieron de una vez, cuéntame. Sí, desde que llegué me atendieron y el proceso ha sido rápido, gracias a Dios. ¿No lo encontraron en alguien aquí? Muy poca gente. ¿De verdad? ¿Cómo se lo broma en aquí? De cinco a cuatro personas encontramos. ¿Usted ha bajado mucho aquí? ¿Esta es mi primera vez aquí? ¿Usted sabe que ahora mismo hay cinco nuevas cepas de COVID en el país? No, no me había informado sobre eso, no sabía. ¿No habías escuchado en la noticia que había cinco nuevas cepas de COVID en el país? No. ¿No sabes nada al respecto? No, yo solo tengo información de la que todo el mundo sabe prácticamente. Eric Manuel. ¿Eric Manuel qué? No, lo que pasa es que ya estamos en la hora del cierre, mi amor. Ya nosotros trabajamos de siete y media a doce, pero en realidad ha aumentado un poco. ¿Pero en comparación a qué? No, porque en comparación a diciembre no. Eso era algo, un caos totalmente. Ese brote estaba en su máximo. Pero ha aumentado un poco desde la semana que pasó hacia los días de ahora. ¿Y a principios del mes de febrero antes del tiempo? No, estaba muy aumentado. Había un aumento muy significativo. Porque ya en comparación con diciembre, recuerda que hubo un momento que estaba abierto el país. Entonces todos esos casos se vieron reflejados fue en enero. En enero y febrero tuvimos un gran aumento aquí. Ahora mismo la demanda me dice que hace unos días aumentó. Desde la otra semana, pero no una demanda así que podríamos decir muy significativa, pero sí ha aumentado un poco las personas buscando pruebas. ¿Cuántos promedio cuántos están haciendo? Podríamos decir un 10% de lo que estamos acostumbrados a hacer, aumento. ¿Y más o menos en promedio cuántas pruebas se realizan? Nosotros estamos acostumbrados a hacer entre 100 a 85 pruebas diarias. Y estamos haciendo ahora mismo entre 60 y 70. Pero cuando disminuyó, estábamos haciendo entre 30 a 40 pruebas. Sí, bueno, vimos las declaraciones que dio...